Pues, Critical, no es coña, la mejor compra que puedes hacer para la cocina es una freidora de aire, es que te sucede a la vida, tío. Oh, 100%. What the fuck, bro. Eso es más fácil. Ahí puedes meter todo, bro. ¿Todo? Meto todo ahí, bro. Metes el... Sí, todo, todo. Hasta las patatas fritas. Mete las patatas y le echas un poquito de aceite por encima y quedan, men, quedan como las de McDonald's, bro. Yo te digo, yo no le he hecho ni aceite, o sea, tal cual. O sea, le he hecho luego al final. ¿Así? ¿Cuál? Sí, sí. No, yo le he hecho, pero aceite en spray, el que... Ah, sí. Así, un poquitico, porque quedan como tostadita, ¿entendés? Mira, de hecho, me compré la mía. Cuando fue el cumpleaños de mi madre, le regalé una hueca en la mía a ella. Hace poco a su compañera y mi hermana le hemos regalado otra freidora de aire. Digo, chico, ¿qué? Es la polla. Les juro que la freidora de aire es lo mejor que han inventado en la fucking vida, bro. Ahorita, pero es tan buena que en dos años nos van a decir, ah, la freidora de Ale es el número, causa número uno del cáncer. Vas a ver, para quitarle una freidora de aire. Sí, tal cual. Van a decir que es como el demonio. Una mierda, así nos van a decir, ¿cierto? Sí. Es tan buena que nos van a decir una mierda en dos años que la gente se murió y que la gente tiene COVID de la freidora. A ver. Todo lo bueno lo van a decir. ¿Quién es si es, Delda? ¿Delda? ¿Eh? Velo. Ah, yo se amaro, yo se amaro. No, ¿en serio? Me ha quitado el personaje. No puede ser. Ah, eras tú. Tú, hijo de la grandísima, maldito giri, tío. Hijo de puta perro. Uy, bueno, pues nada, pues otra vez jugando con la skin. Vamos ahí. La que eres tú. Ah, pero que tú eres Sinch. No. Ah, no. Cabrón, dame Sinch. No, no, yo pensaba que era Josi Amaru. Ah, vale, vale. Me pensaba que yo quiero pillar a Sinch. Ah, me va a tocar matar a este man. Ok. No, no, no. Por cierto, narco, ahora que esté, no sé, mira, ha dicho crítica a la puta fila, y te vas a acabar con el mundo, me ha recordado a los robots de Love, Death and Robot. ¿Has visto la serie? Está en Netflix, ¿no? ¿En serio? ¿Cómo se llama? Love, Death and Robot. Amor, muerte y robot. Yo digo, es una serie azah. Sí, sí, muy buena. Porque son capítulos independientes con directores diferentes y está guapo. Hay muchos igual. Yo nada más veo seres coreanas ya, viejo. ¿Cuántas has visto? No, 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 no es anime, eh. Coño, Love, Death and Robot son pedazo de secreto. Ah, pero ¿qué son de japoneses? No, 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 es que hay de todo. Son capítulos de entre 5 y 15 minutos que cada uno le ha hecho un director diferente. Tiene un arte diferente. Dos abajo, tú, dos abajo, tú. Vale, no tengo miras, tú, madre mía. Puedo pusar al puto hermano, dos abajo. No tengo miras, tío. Ah, no, 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 no. Yeh, yeh. No hay nadie, Bundo, bro. Normal, ¿eh? Yo soy un puto demonio, yo soy un puto demonio. Eres muy bueno, bro, eres muy bueno, bro. Ah, gracias, no has sentido, gracias. Uy, man, siento como vuelve el pro en mí. Así, rápido. Todas las tres de temporada. Ocho meses sin jugar. Toma tu guanta, tapo perro. ¿Quién eras tú? ¿Quién eres tú en la ronda? Es que ahora vamos a tener que estar preguntando nombres como... Claro. Yo la leí, yo la leí, yo la leí. Vale, vale, vale. Vale. ¿Qué personaje eres tú ahora, narco? Mmm... Vale, tú eres seis. ¿Tú quién eres, Pablo? Tú eres yankee, ¿verdad? Yo un fuce, bro. Me la había fuce, tío. Siempre eres el yankee, Pablo. O sea, siempre... Tienes el mismo nombre. Me ven con cara, me ven con cara. Me ven con cara de perturbao, ¿vale? Vale, oye, sí. Claro, bueno, sí, bueno, sí. Ah, es que el yankee es como me dicen a los americanos. O sea, igual que nosotros podemos decir guiris, no. Allí yankee, pero en este caso he centrado a los americanos. Bueno, sí, están perto de lo pago un poquito. Ya va, me gusta, vamos, popo, popo, popo. Pues te digo, tanto Pablo te recomiendo la serie, te va a gustar, la verdad. Pero, ¿es de las que sabes tú que me puede gustar o es así medio un grama, sí? Tú me imaginas de capítulos de 10 minutos, de una especie de tráiler, solo que largo, te cuente mi historia, y cada capítulo es totalmente distinto a otro. O sea, no tienes por qué verte todos, vaya. ¿Cómo se llama la esta? Love, Death and Robot. Luego te la cuento. Buah, ¿sabes la otra? La de Melo, que lo pusiste tú el otro día en Twitter. Van a sacar la segunda de los chinos estos, bro, de los japoneses. Ah, el juego del calamar, sí, sí. Sí, hostia, eso va a ser mantecón, eh. Lo que pasa es que eso va a tardar mucho, ¿no? A lo mejor… Bueno, ¿lo han anunciado ya? No sé si me dijo crítica, que iba a venir para 2013. Yo pienso que esa serie la cagaron ya. No lo sé, tío. Esa gente es muy buena, bro. Solo putos japoneses, van volando esa gente, tío. No va a ser tan tocha como esta, porque es normal, como la primera, pero es que es normal, tío. Claro, claro. Pero bueno. Toma, ¿o qué? Hasta luego. Es el diablo, el demonio, guau. ¡Diablo! ¡Ah, hay un spot nuevo! ¡Qué rat! ¡Uy, qué asco, qué hueco! ¡Yo presiono hueco también esta, bro! ¡No, tardo, no! ¡Qué buena, eh! ¿Pero esto qué es? ¡Me tiro, bro! ¡Me tiro! ¿Pero esto qué es? ¡A matar! Eh, no sé. ¡Oh, oh, 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 oh! Malísimo eres, bro, te lo digo. ¡Mira, el Pau estaba debajo mío mirando cámara! No lo he visto, tío. ¿Qué cojones? Tío, le he aplastado, literalmente. ¿En serio? ¿Estás mirando cámara? Sí, sí, sí. Tú estabas disparando un Pau, no me has dado la info ni nada, entonces, claro, yo... No, pero porque es que yo el que estaba disparando y el que me ha disparado era la Alvi. Tengo que estaría nervioso a la Alvi y la da al 5, eh. O sea, la da al trono. Mira, dicen que es para 2023. 2023, ¡fuck! ¡Qué pereza! Bueno, en finales. ¿Qué cosa? En la segunda de los Juegos del Calamá. ¡Oh, tío! ¡No, no, 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 sale en octubre! ¿Qué va? Pero, octubre de 2023. Usted se ha equivocado con los juegos estos que van a salir ahora. Ah, por cierto... No, te voy a bajar el volumen, Pablo, que de repente... No sé. Estás acercado mucho. Que van a sacar otra película de... De... ¿Lo que hace? Sí, sabéis que es la puta madre. Madre de Dios. Que van a sacar otra película de los Juegos del Hambre, tío. ¿Bueno? ¿Detrás? Sabéis. Van a sacar otra, tú. ¿Cómo? ¡Qué buena! ¡Vamoo! Pero qué malos son, bro. ¿Y qué son? ¡Sou! ¡Eh, eh, chill, chill, chill! ¡Dale que lo ha hecho bien, por favor! ¡Dale un besito, bro! ¡Good job, bro! ¡You did amazing! A ver, mira, a ver. Tengo el pase anual comprado. Por cierto, el pase anual hay dos pases, ¿vale? O sea, hay dos Juegos del Hambre, me mudo suma. Hay dos Juegos del Hambre, te habrás comprado el normal, ¿vale? Porque yo tengo el Juegos del Hambre, el Premium, y sí que me dan los 20 niveles del pase. Vale, te habrás comprado el Juegos del Hambre, ¿vale? Que es un pase de año, pero es el que te costó 30 dólares. Bueno, 30 euros. El otro te cuesta 60, creo que son. 50.000 chapas, de estas que podéis conseguir jugando, y 1.200 créditos, ¿vale? Lógicamente, comprarla con chapas. No la podéis comprar aparte, la tenéis que comprar del bundle entero, que vive con el amolito también, pero bueno. O sea, es que es muy pocha. Está buena, está buena, está buena. No, no, no. Feísima, bro. Literalmente, te asco. Dice, ya tengo el Premium, con los 21 niveles. Dice, no me dan los sobres de los primeros 21 niveles que hago. Debe dártelo, reinicia la cuenta. O sea, reinicia y ya está. O sea, debían dártelo. O sea, eso no hay error, vaya. O sea, si tienes el personaje, tienes todo. ¿Sabes? A mí no me... Ah, me he vendado todo, te diría. Vale. Estamos ready. Vimos sitio. Ahora lo hacemos tranquilos. tranquilos, si la verdad que estamos un poco acelerados, ha habido un narco, hace mucho no jugamos con el, claro, es que nos motiva narco tío, nos amamos, nos altera, vale, bueno jugamos tranquilos, y se coge un as el maquina, no, yo me pillaba un change, se lo digo para él, me ha cambiado, voy a coger una mano y nos vamos a jugar más tranquilo o sea, vas a jugar a tomar piano tú, si, en camino amigo, en camino muchachia, jimmy, muchachia segunda vez que te hacen el pumping, no narco no, no, si no ha hecho el pumping, que se haya ido a por él el paulo viene 8 meses de jugar, se nota, eh bueno, pues nada, vamos a abrir esto, me puedes abrir esto, no? si, abre, abre, ahí se lo voy a metir va, asunto agresivo, eh, para estar comiendo una polla vale, voy a tirar y voy a abrir directamente, cogeme las escaleras, vale? tenemos a una persona detrás de... vale, pero no dispare si me agotes es justo, tío, no se ve que estaba, está haciendo prefire, eh vaya mala suerte y vaya timing más asqueroso, tío de loco, o sea, justamente te cruzas, te hago disparar y justo aparece, tío el pedazo de notas la segunda y tercera ronda me ha pasado lo mismo, he muerto de la misma yo no veo el ping al que estás jugando, tío antes se veía, ahora no, no? si le vas al tablador no sale, no? yo lo veo al cero si, yo también lo veo al cero, pero es que esos son las asistencias melo no, 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 al final de todo ah, es verdad, no se ve el ping ah, pero eso es por el modo streamer ahhh si, te oculta el ping para que no se sepa reactivar en el tercero va, me lo confío, va vale, ese era, aquí hay un notas, no hay trampas bueno? el papa este es jesucristo, eh me la ha motivado a marzo, voy a seguir yo creo que hay, melo no hay nadie, eh parece que en el piano, melo, piano, en el piano, melo piano? si ha encontrado una bomba puedes tener uno, un freezer, puedes tener uno, un freezer, subiado, te listo hay un tío debajo miralo nooo lo he escuchado, tío está tranquilito, eh y está tranquilito ah, sí, no, este pavo se está llevando esto me sigue arriba, bro nooo tío, es que no me hableis todos a la vez porque me has empezado la turnarco luego me ha hablado también la muchacha que es en la finca ah, pero que están hablando si, he hablado ah, pero porque yo no lo escucho pero el modo streamer también no, que coño, eso, porque eres sordo tampoco la escuché no la escuché no la escuché, no la escuché nadie es que hablaste los dos a la vez este lo tiene buena posi y buena esta mosca, tío, hay una mosca en mi cuarto, tío bien el Slayer, me gusta si, no, no, lo está haciendo muy bien, eh tenemos cámara en red, tenemos cámara en red está en red, está en red ahora mismo no te escucho hablar, eh chile, no te tapo piano, piano, piano es un piano, un piano estoy dandole calls, está bien ah, perdón tiene que levantarse, este tío está muy mal ya lo veo es que juega un poco muy padre bueno uuuuh damn 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 pues sí, sí que a lo mejor había hablado antes, eh sí good job, amigo good job, good job buena, buena estas son las partidas que a mí me gustan claro que sí si es que tiene que llegar narco y nos tiene que alegrar la vida y la existencia a mí no me gusta esto una puta mierda de estos 300 de ping tengo, bro ¿sabes qué pasa? que no nos vamos para allá matamos más que él él no mata y ya está tragado con la misma tío siempre igual, eh no es coña primera vez día no voy por 8 metros y te lo juro que ni me importa bro ¿es qué? no importa quién mate más, bro pero ¿quién? no, no me importa no, que aquí te ha preguntado madre mía madre mía no dije quién no dije quién ¿cómo? no dije quién que come que hace para que te calles madre mía que tonto es tío es tontísimo puto narco tío es que ya me lo he dicho digo hostia por fin hace mucho tiempo que no escucho llorar a narco literal y justo venga, primera partida que juega ay, es que el ping ay no, pues tengo 300 de ping bro no, luego 300 de ping bueno, luego te doy una chapita narco madre mía jajaja he pensado es que luego es que luego pasa lo mismo ¿por qué crees que muchas veces me voy a jugar allí? a america porque narco está ahí es que es el final me voy a ti y luego no mata y luego me falo con el este pero si me hago un intento entrar a ti todo pero el toque el ebro a ver, ya funciona esto no funciona a ti breu buen trozo eh narquito voy a ir panita no me muevo el huevo ¿cómo? no me muevo el huevo no ay, es que ve ya es que me sabe madre el gusanillo lo que dice el gusanillo jajaja vale no ve las extras que están diciendo aquí y tuve la prima de esta solo dos amigos tu me gusta venga que pasa el chierra este o no me va a poner malo el escudo tu madre mía jajaja te ha puesto como un tico eh ¿verdad? si, la que le queda tengo un blab es una sledge ¿no? lo que no eh te chume, te chume te chume roja roja no ves eso roja man tu en 3 voy el que menos roja todo roja todo roja todo roja si, 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 si tres copetas lejos no los atacantes han localizado una bomba pongo más munición estaba aquí tío no lo he visto lo he visto cuando me da la vuelta tío no tengo c4 no tengo c4 ¿verdad? creo que tiene un c4 gente pero no tenía no, pero no ha matado a nadie igual vale he hecho un new hatch no lo he visto ¿verdad? la tienen eh me gusta como están planteando es que voy a trabajar con todo que también te digo eh esta gente está jugando a la nueva proliga no, no, no se están preparando un cepa vamos, para llegar diamante toma oh, vamos ahí 4-0 me gusta chica 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 no, pero esta gente se lo toma como es que mira esto que locura chica bueno chica nice ahí eh chavales bien jugado se me han iniciado todos los uniformes lo más que tengo las cabezas vaya puta mierda esta que cara tiene que ver mira, mira mira